¡Ahí están las masacres! 12 jóvenes asesinados en una posada en Salvatierra, Guanajuato. 5 jóvenes asesinados. Uno de ellos fue obligado a matar a sus compañeros en Lagos de Moreno, Jalisco. 3 adultos, 4 niños y 2 bebés de la familia LeBarón masacrados en Bavispe, Sonora. 19 migrantes asesinados en Camargo, Tamaulipas. 2 sacerdotes y un guía asesinados en Cerocagüi, Chihuahua. 7 hombres y 2 mujeres con arcomensaje en Isla Veracruz. 4 muertos en un ataque armado en un centro de rehabilitación en Celaya, Guanajuato. 4 trabajadores secuestrados y posteriormente asesinados con signos de tortura en Temosachi, Chihuahua. 2 hombres, 2 mujeres y 1 niño embolsados en Jalapa, Veracruz. 14 personas armadas murieron en un enfrentamiento contra otro grupo armado en Marcos Castellanos, Michoacán. 4 muertos en una clínica en Culiacán, Sinaloa. 20 personas asesinadas en un palenque clandestino en Sinapecuaro, Michoacán. 3 niños y 3 adultos asesinados en Atotonilco de Tulidal. 264 agresiones a funcionarios a lo largo de 2023. 3 cuerpos colgados en Salinas Victoria, Nuevo León. 6 cabezas en el toldo de un auto en Chilapa, Guerrero. 7 indígenas tzotziles acribillados en Poljo, Chiapas. 6 jugadores de rebote asesinados en la cancha de Guadalupe, Zacatecas. 11 personas asesinadas en un enfrentamiento en una carrera a caballo en Chihuahua. 2 precandidatos asesinados en Marabatío, Michoacán. Nos faltan 1.456 mujeres en el Estado de México. 4 fiscales asesinados en Playa del Carmen, Quintana Roo. 5 estudiantes asesinados en Celaya, Guanajuato. 10 cuerpos dentro de una camioneta frente al Palacio de Gobierno en Zacatecas. 2 funcionarios municipales ejecutados en Huitzilac, Morelos. 7 personas asesinadas dentro de una casa en la colonia El Porvenir en Zamora, Michoacán. 9 personas asesinadas dentro de una casa en Atlixco, Puebla. 19 cuerpos desmembrados tirados en el centro de la ciudad de Europa, Michoacán. 1.936 mujeres desaparecidas en la Ciudad de México. 10 asesinatos y 7 heridos en Ensenada, Baja California. 5 torturados en Loreto, Zacatecas. 8 asesinatos entre los que se encuentran 2 menores en un ataque armado en Cajeme, Sonora. 2 personas asesinadas y otras 2 personas colgadas en Acapulco, Guerrero. 2 hombres y 2 mujeres asesinados en Jutepec, Morelos. 16 precandidatos asesinados a lo largo del país. 43 periodistas asesinados durante este sexenio.